Hola que tal perros, perro de perros, canes de canes, bobby de bobby, pirulay de pirulay, scuto de cuto, rambito de rambitos y putoso de purgoso Perros, me cago de frío, pero si, hace mucho frío, perro verdad, es como si estuviera adentro de la refri o en el polo norte o en el polo sur, bueno, en esos lugares donde casi puro hielo de verdad, me estoy congelando perro, eso es lo que quiero decir y les traigo la noticia fresquita, temprano, en la mañana, grabo muriéndome de frío y ustedes no se suscriben y no le ponen like, F, F, pero no importa porque yo soy un perro de buen corazón así que les traigo la última noticia de Faraón Luchiri hablando del bullying y que se viene una nueva canción sobre este tema yo les digo algo, mis fans, mis ciudadanos toda la rebeldía que nosotros llegamos, toda la rebeldía que tenemos hay que implementarlo siempre para hacer cosas buenas, para cumplir nuestros sueños y para saberse defender uno mismo ok yo siempre estoy contra el bullying no al bullying, lamentablemente el bullying sigue siguen haciéndose en los colegios, en las primarias en los colegios y en las primarias, pero esos los que hacen bullying son unos cobardes, pues no deben hacerlo si están frustrados con su vida o si están frustrados con eso también, aquel bullying, aquel que hace bullying mayormente es de que en su ambiente familiar su padre lo trata muy mal lo lastima a ese niño, entonces ese niño busca descargarse, ¿no? pero simplemente es un cobarde porque no se hace respetar, pues si él quiere que lo respeten todo antemano se habla con el papá y todo aquel, ahí está esta frase aquella persona que es valiente, que es un rebelde busca solucionar sus cosas internas busca busca enfrentar las situaciones que están causando eso y mejorar como persona ok es más, hasta estoy pensando sacar una canción contra el bullying seriamente, por ahora está pensando, estoy pensando, se me está no sé si hacerlo pero puede ser que lo haga, porque yo no, yo siempre estaré en contra de aquellas personas ya, de aquellos cobardes que hacen daño a los demás sin necesidad que haga que haya un motivo aparente, entienden siempre estaré en desacuerdo yo no apoyo cosas malas wow, la pasamos súper chévere, ¿ah? ya viene, viene un regalo para todos ustedes en estas semanas a mí me parece grandioso y recontra genial que un artista hoy lance una canción sobre este tema porque ya no lo hay perro te hablan solamente de de eso y nada más que la mujer es tal, que el hombre es tal y eso demás o sea, temas de verdad tonterías pero pocos son, bueno, creo que ya no hay, perdón no hay ser pocos este no hay artista que hable temas importantes y si los hay por ahí son personas desconocidas o sea, estamos hablando de artistas de tallas grandes como Faraón Locheri, ¿no? que hablan de temas específicamente es así, ¿no? temas fuertes del bullying, del racismo de la violencia de esos temas artistas músicos cantantes ya no los hay perro y si los hay son cantantes de verdad que hacen cover de canciones antiguas que esos de verdad son F me hace recordar solamente a uno a un cantante antiguo que la rompió hablando de estos temas que hablaba del bullying que sufría la gente y que había sufrido él estoy hablando de Michael Jackson si perros el rey del pop solamente ese perro fue el número uno hablando de estos temas si había otros cantantes y cantaban una o dos canciones pero Michael Jackson se metió de lleno en eso hablando de estos temas Faraón Locheri será el nuevo Michael Jackson hoy en día porque no lo habla Bad Bon porque no canta este Taiyanki no lo canta Ozuna si en sus canciones te mencionarán una frasecita como para que una buena persona que que ha sufrido esto pero no sacan una canción específica para para hablar de este tema no lo sacan porque prefieren hablar de es lo que es lo que se vende hoy en día en los perros es lo más comercial hablar de es lo más comercial para un Locheri hoy en día si lanza un tema en contra del bullying se volvería el nuevo Michael Jackson no estoy hablando de que tenga el mismo rango de voz de Michael Jackson y que tenga la misma fama no pero sería la persona el cantante el músico que se dirija al pueblo narrando su historia que ha pasado todo lo que ha sufrido antes y hoy como cantante con el bullying yo voy a esperar con ansias que Faraón lance esta canción contra el bullying porque porque Faraón no estaría contando su vida su experiencia algo que no vemos bueno si lo vemos pero nos hacemos los cojutos creo pero lo que él vive como recibe el golpe Faraón día a día del bullying y este fue el video suscríbete a mi canal ponle like más que nada y sobre todo las cosas perro no al poder ponle chau